Para ganar, esta jovencita que a niñas me vieron y se ven No de aquí pensar jamás en rober tu corazón Y sin amar y me busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te adormí Sin importarme que eras moneda de los días, un buen cristal se rompió cuando falté Pues nunca, nunca más volví Que la boca fue que tu beba, no te olvides de mí Tú me dijiste, me dijiste al besar del Cristo aquel Que no te olvides ni te olvides de mí, que dice él, que dice él Que el cuerpo de su cuerpo es tu voz y el calor de tu vida Y como un lobo que no te lo sé creer, pero ya nunca me encontré Y en otros horarios me aturdí, viví tanto a fuego de un gallo ¿Qué será que dice él de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas me sacó No, no te olvides de mí, que dice él, 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 que dice él де la ley de Dios, porque su cuerpo es tu voz y tu voz y el calor de tu vida Y no te olvides de mí, que dice él, que dice él, que dice él, que dice él ¡Gracias!